Hola mi Fit familia y que creen que les tengo una sorpresota de receta, es algo que todos nosotros los mexicanos amamos, es algo muy esencial en la cocina mexicana, son las tortillas. Yo sé que ya les tengo dos recetas en mi canal de tortillas, las de linaza y las de harina de coco, pero esta receta no hombre, esta receta es la más auténtica, la más cercana a las tortillas de maíz que son las que estamos acostumbrados nosotros los mexicanos, esta receta es más pare de buscar porque en todo youtube no hay otra receta más cercana a las tortillas de maíz que esta que les voy a regalar y que es lo que le pido solamente a cambio, es que me regale un like, que se suscriba a mi canal y le presiono la campanita porque le va a recordar cada vez que suba más videos como este, y por favor no se les olvide compartir todos mis videos con todas sus amistades, esta receta es más, me podría ser millonaria si la empaquetara y las vendiera a todas las tiendas, pero como los quiero muchísimo se las voy a regalar, así es que vamos a aprender como hacer las tortillas, vamos a ocupar una taza de harina de almendra y para una taza de harina de almendra vamos a ocupar 35 gramos de chicharrón, este es el chicharrón que estoy usando, entonces lo voy a polvorizar, yo lo voy a polvorizar en mi Nutribullet, pueden usar Nutribullet o licuadora, ya esta mi chicharrón molido, ahora lo voy a agregar a mi harina, a esto le vamos a agregar 2 cucharadas de polvo de hornear, 2 cucharadas de xanthengs gum, como los he explicado, son teaspoons, todas estas que le estoy poniendo son teaspoons, 2 teaspoons de xanthengs gum, el xanthengs gum es como si fuera la levadura en el mundo cetogénico, 3 cucharadas de psyllium husk, 3 teaspoons, son 3 cucharaditas y vamos a combinar todo muy bien, no vamos a agregar sal, porque como ya saben el chicharrón ya contiene sal, ahí esta, ahora si a nuestra mezcla vamos a agregarle media taza de claras, yo estoy utilizando claras que vienen ya en el cartón, media taza, pero usted si no tiene claras de cartón puede nomas separar las yemas y ocuparía media taza de claras, ahí va, y ahora si vamos a combinar todo muy bien, y para poder amasar nuestra masa, este paso, si es sugerido, voy a ocupar 2 tablespoons de harina de almendras, nomas se las voy a espolvorear así, ahí va una, dos, o como vaya viendo usted que ocupe, mire, ahora si con las nuestras manos limpias amasar, ya nuestra masa ya está lista para empezar a tortear, voy a prender mi estufa a fuego entre medio y bajito, y bueno vamos a empezar, miren, aquí está nuestra masa, vamos a empezar a hacer nuestras bolitas, y aquí tengo nuestra tortillera, esta es una bolsa simplemente de ziploc, la corte hacia de los lados, cualquier bolsita estaría bien, la voy a centrar, la bolita en el medio, empachurrarla un poquito, como pueden ver así, y ahora vamos a darle doble vuelta, para que salga delgadita la tortilla, y no van a ocupar grasa ni aceite, simplemente un comal de teflón, para que no se nos vaya a pegar, ok, vamos a otra tortillita, igual la bolita, vamos a hacer una bolita, y a ponerla aquí, vamos a centrarla, nuestro plástico, y voy a dar otra vuelta para que salga más delgadita, yo así la despego, en la palma de mi mano, nomás la voy a poner así, ahí va, rápido se van cociendo, miren, ya está, ya le doy la vuelta, esta ya está, la voy a poner aquí, en mi servilleta, esta también ya está, miren, como ven, y bueno, esta es otra opción, quería enseñarles, que si no tienen una bolsita así, igual pueden usar papel, papel encerado, pero camino, aquí está, simplemente lo cortan, aquí tengo mi última bolita, me gusta pasarla igual dos veces, y así, sale igual, aquí tengo mis tortillitas, miren, y estas ya están, la pueden ver, si las quieren más doraditas, las pueden igual dejar así unos momentitos más, pero yo así las voy a dejar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y esta que tenemos aquí, 10 tortillas, entonces depende del tamaño de la tortilla, le salen entre 10 y 12, entre 10 y 12 tortillas le van a salir con esta porción, si quiere hacer más, dobletea la receta, bueno, vamos a probar nuestras tortillitas, una tortillita recién hecha, con un poquito de sal, aquí no le gusta la tortilla con sal, de la poquita sal marina, ahí va, vamos a enrollarla, ahí está mi taquito de sal, ay, 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 ¿a poco no se les antojo? ahora sí, se les hizo realidad el sueño, tortillas, a disfrutar, ahí va, lo hicimos, en serio que, es la más cercana, que va a encontrar a las tortillas de maíz, ya, estoy lista para disfrutar, de varias, varias recetas que les tengo, ya se imaginarán, lo que le voy a hacer, con estas tortillas, verdad, ay, pónganme en los comentarios, que le gustaría hacer, que le gustaría ver, que pongan este video, con estas tortillas, que recetas, pónganme comentarios, por favor, no se olvide de regalarme un like, suscríbase, recomiéndeme, con todas sus amistades, mándale todos mis videos, díganle, que con pinche nancy, se puede comer, hasta tortillas, le invito un taquito, miren, miren, qué delicioso, a mí me gusta usar, una bolsa de Ziploc, así nomás la guardamos, la ponemos en el refrigerador, y le van a durar, hasta una semana, entonces ya nomás las puede sacar, y las vuelve a recalentar, en el comal, igual, como las hizo al principio, pero primero, díganme mis tortillitas, a salud de usted, por favor, yo sugiero, les recomiendo, que hagan estas tortillas, porque les van a fascinar, son las número uno, las tortillas número uno, más cercanas, a la tortilla de maíz, y como siempre, les mando muchos besos, y saludos, a todos ustedes, mi fit familia, ¿quieres una mordidita?